... Antes de nada, desde Euskal Herria Bildu queremos felicitar al pueblo de Igueldo... ...porque tras años de menosprecio, por fin ha sido atendida su voluntad... ...y se va a respetar la palabra y la decisión de sus habitantes. También es digna de mención y de felicitación la actitud constructiva... ...que ha mostrado en todos estos años la gente que vive en Igueldo. De la misma manera, también hay que agradecer y felicitar a la Diputación de Iguipúzcoa... ...por haber posibilitado que se escuche a irrespetada la voluntad de los y las Igueldo-Tarras. El proceso de participación y consulta que se ha llevado a cabo durante los últimos meses en Igueldo... ...ha sido, sin lugar a dudas, un ejercicio democrático que se puede calificar de modélico. Dicho proceso culminó con una consulta ciudadana, cuyo resultado fue totalmente esclarecedor. Con una participación del 72% sobre el censo total, el 61% votó a favor de la constitución de un nuevo municipio... ...y el 36% en contra. A la vista de estos resultados, es obligación de las instituciones públicas... ...hace realidad la voluntad expresada en las urnas. Eso es precisamente lo que ha hecho la Diputación de Iguipúzcoa. En Igueldo se ha celebrado un proceso de participación y consulta... ...que ha dado como resultado una inequívoca decisión de la ciudadanía. A día de hoy nadie tiene ninguna duda de qué opinan las y los Igueldo-Tarras... ...y la voluntad ciudadana es que Igueldo sea el municipio número 89 de Iguipúzcoa. Ante esta realidad, ante este proceso de consulta y estos resultados... ...no se entienden las actitudes antidemocráticas que estamos escuchando en boca... ...de los portavoces del Partido Popular, el PSI y el PNV. Tanto unos como otros se están dedicando a menospreciar el valor de la palabra... ...y la decisión expresada por los y las Igueldo-Tarras. Están utilizando justamente las mismas expresiones y frases hechas... ...que se han empleado desde Madrid para negar la voluntad de la ciudadanía catalana y vasca. Por ello, desde Euskal Herria-Bildo exigimos a todos los partidos políticos... ...que respeten la decisión de la ciudadanía, ni más ni menos. Y queremos realizar un emplazamiento especial al PNV... ...porque tiene una ocasión inmejorable para que demuestre que es verdad... ...que el PNV defiende el respeto a la palabra y la decisión de la ciudadanía. Es el momento de demostrar que lo que defiende en la teoría también lo defiende en la práctica. Porque pocas veces va a tener el PNV una ocasión más clara... ...para demostrar que respeta la decisión de la ciudadanía como tras la consulta de Igueldo. Sabemos que el PNV, junto con el PSI y el Partido Popular... ...van a presentar una moción de urgencia en el Ayuntamiento de Donostia... ...para imposibilitar la voluntad de Igueldo de ser pueblo. El objetivo de esta moción es otra que optar por la vía judicial... ...solicitando la adopción de medidas cautelares e imposibilitar que Igueldo pueda llegar a ser pueblo. Optar por esta vía judicial mediante la aplicación de medidas cautelares... ...supondría un atentado directo contra la voluntad popular expresada mediante las urnas. Igueldo es pueblo. Y si en el pleno de mañana el PNV no da salida al recurso judicial... ...seguirá siendo pueblo. Estamos hablando, por lo tanto, de voluntades políticas. De la voluntad política de cada uno. El PNV no puede hacer justamente lo mismo que Rajoy está haciendo... ...ante la convocatoria de la consulta en Cataluña. El PNV, además, ha mencionado que la decisión adoptada con Igueldo tiene un corto recorrido. Y desde Euskal Herria Bildu le decimos, sin lugar a dudas, que eso está en sus manos. Está en sus manos respetar o no la voluntad expresada por las y los ciudadanos de Igueldo. Por lo tanto, el PNV tiene que elegir. Alinearse junto al PSOE y el Partido Popular optando por la imposición... ...o respetar la decisión de las y los ciudadanos de Igueldo Tarras. No hay una tercera vía. Por lo que invitamos al PNV a que descarte dar curso a la judicialización de un proceso... ...que ha sido democrático a todas luces. Es más, cuando se trata de hablar del derecho a decidir... ...el PNV no puede alinearse con el Partido Popular y el PSOE. Porque a día de hoy, ambos partidos están en las antípodas de aceptar... ...que el pueblo vasco pueda decir su futuro. ¡Suscríbete al PNV! ¡Suscríbete al PNV! ¡Suscríbete al PNV! Gracias.